Se nos da el vector A y B en forma de componente, y se nos pide que busquemos dos veces negativo vector A más tres veces vector B. Entonces, primero encontraremos el vector resultante y luego mostraremos lo que sucede cuando encontremos la suma en el espacio. Entonces, para dos veces negativo vector A, más tres veces vector B tendríamos dos veces negativo, nuevamente, vector A. Más, nuevamente, tres veces vector B. Y ahora para el siguiente tipo realizaremos la multiplicación escalar. Entonces, para el vector negativo dos veces A, tendríamos una componente X de negativo dos veces negativo tres, eso es seis. Un componente Y de negativo dos veces positivo dos, eso es negativo cuatro. Y un componente A de negativo dos veces cinco o diez negativo. Y luego más tres veces el vector B, tendría un componente X de tres veces negativo cinco, eso es negativo quince. Un componente Y de tres veces dos, eso es seis. Y un componente A de tres por tres que es nueve. Y ahora, para encontrar esta suma, tendremos los componentes X, los componentes Y y los componentes Z. Entonces, para el componente X tendremos seis más quince negativos. Y finalmente, simplificando, el vector resultante tendría una componente X de seis más quince negativos, es decir, nueve negativos. El componente Y sería negativo cuatro más seis o dos y el componente Z sería negativo diez más nueve, que es negativo. Ahora que hemos encontrado el vector resultante, expliquemos lo que sucede en el espacio cuando encontramos la suma de los múltiplos escalares de A y B. Entonces el vector A es este vector azul, y el vector B es el vector negro. Entonces, para el vector negativo dos veces A, tendríamos el vector en la dirección opuesta. El doble de largo o tener el doble de magnitud, lo que se vería así. Entonces este vector verde claro es negativo dos veces vector A. Y luego, para tres veces el vector B, tendríamos un vector en la misma dirección con tres veces la magnitud, que se vería así. Avancemos y alejémonos aquí. Eso está un poco mejor. Y ahora para encontrar negativo dos veces vector A, más tres veces vector B. Una forma de mostrar esto sería tomar el punto inicial de este vector gris, que es tres veces el vector B, y colóquelo en el punto terminal del vector negativo 2A, que sería este punto aquí. Avancemos y demostremos eso también. Bien, así que de nuevo aquí está el vector tres veces el vector B, con el punto inicial en el punto terminal del vector negativo 2A, y por lo tanto el vector resultante sería el vector con el punto inicial en el origen y el punto terminal en el punto terminal del vector tres veces vector B, que sería este vector rojo aquí. Entonces, este vector rojo aquí es el vector resultante del vector de tiempos negativos A, más tres veces el vector B. Entonces, cuando el espacio es un poco más difícil de mostrar la suma de los vectores, pero se puede hacer en 3D al igual que 2D. Espero que hayas encontrado esto útil.